La lucha por el control del transporte de carga en Boca Chica ha provocado un enfrentamiento entre la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos y la Federación Nacional de Transporte Dominicano. Y es que un grupo de camioneros en la zona decidió abandonar su filial en Fenatrado y unirse a la CNTD. Pero según denuncian, son impedidos con fuertes amenazas de trabajar en sus rutas. Nos tenemos 30 años transportando en Boca Chica y Fenatrado dice que ellos van a hacer un sindicato en Boca Chica por encima de la cabeza de quien sea. Acusan a Fenatrado de pretender monopolizar el transporte de carga en el país. Ante la situación que se ha generado, la CNTD asegura no permitirá que se opriman los derechos de unos 600 camioneros. Existe un plan maquiavélico para quitarle el derecho adquirido que tienen los trabajadores del volante del sindicato de furgoneros del municipio de Boca Chica. Y marcharemos el jueves con todas las organizaciones de la comunidad. Mientras que el vicepresidente de Fenatrado niega estar ejerciendo alguna presión y atribuye la denuncia a sectores que buscan difamar la federación. Tengo una presión y me extraña que ellos digan eso, porque ese sindicato desde que nació el puerto, desde que se le dio apertura al puerto de Boca Chica, ese sindicato existía. Y antes de ahí también existía en el muelle viejo de Boca Chica y ellos siempre han estado afiliados a Fenatrado. El sindicato de camioneros llevaba unos 30 años afiliado a Fenatrado y hace apenas 4 meses decidió laborar de manera independiente. Karelin Cuevas Noticias, 23.